¡Hola ositos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que bien Continuamos con la historia de Sophie Craft Episodio 8, hoy tienes dos vídeos, ¿por qué no? ¿verdad? ¿Por qué no? Te lo mereces, es domingo Y oye, que sé que te has quedado con la intriga Lo sé, que te conozco Así que no te voy a dejar unos días para dejarte con el hype, ¿no? Además, yo también me da intriga de lo que puede pasar Así que, ¿por qué no? ¿verdad? ¿Por qué no? Además, me apetece grabar otro vídeo A ver, repaso Llevo, por cierto, fuera de cámaras, lo que he hecho ha sido No te pides, por cierto, a lo mejor te piensas Pequeño inciso A lo mejor te piensas que estoy grabando esto seguido, ¿eh? No, no lo he grabado seguido Esta mañana lo he grabado El vídeo de antes, que si no lo has visto Te lo dejaré por aquí o al final en la pantalla Y este vídeo lo estoy grabando por la tarde Y entre medias, pues lo que he hecho ha sido volver para casa Literalmente, me he dado la vuelta Y dirás, ¿por cobarde? No, por reponer cosas Porque quería la armadura más o menos reparada al 100%, entre comillas Y dirás, ¿por qué está más gastada? Porque me he ido al Nether Para intentar pillar más varas de Blaze Si te has visto el vídeo anterior, lo entenderás, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos Repaso, ¿vale? La espada casi completa, que también la he reparado Tenemos el pico este Con reparación, por favor Recemos todos Creo que no era así, ¿no? Era así Perfecto Recemos todos Para no perderlo, ¿vale? Porque es un Picasso Literalmente es un Picasso Luego tenemos 10 zanahorias doradas por aquí Porque así tengo al lado La comida No voy a hacer así, ¿sabes? Porque si no, tardo más Hago así Y me pilla más rápido Vamos a ello Poción de invisibilidad Poción de fuerza Poción de apnea Atención Vamos a ello Ahí está Guardamos esto Se me han olvidado las puertas Lo sé, soy consciente de los hechos Pero bueno No pasa nada Vamos a ello Vamos a ver ¿Qué hay por aquí? Vamos Hay que matar al guardián, ¿eh? ¿Tengo entendido? Tengo entendido eso Creo Uh Ah Y Espera, espera Que no lo cuenta el muñeco Espera que no lo cuenta Espera que no lo cuenta Tengo que ponerme El El escudo, ¿eh? Hay demasiados Hay demasiados Bueno, bueno Se me va a liar esto Que flipas Vale Voy a tener que volver para atrás Para casa Vale, uno menos Uno menos Uno menos Uno menos Uno menos Por favor Ah No lo cuento No lo cuento No lo cuento Sube, 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 sube Sube Vale Este va a ser mi Mi refugio ¿De acuerdo? Vamos a ello Vale Vamos para abajo Picamos No me lo creo Que tengo lo de fatiga No me acordaba Vale Hay que matar al Al guardián, ¿eh? Hay que matar al guardián Ojo piojo Que se me lía Hay que Hay que matar al guardián Y a todos los enemigos Que hay por aquí Me voy para arriba Me voy para arriba Me voy para arriba Para arriba Para arriba Para arriba Para arriba Para arriba Sube, sube Sube, sube Anda, sube Espérate Vamos a subir Quiero que una pánico ¿Cuánto queda para esto? Bueno Espérate Queda un montón ¿Cómo se quita lo de fatiga? Eras con cubos de leche Me acabo de acordar Bueno Vete tú Ahora por leche ¿Sabes? Vete tú ahora Por leche Como que no ¿Sabes? Como que no es el momento No es el momento De ir a por leche Es el momento De darle un montón De leches A estos personajes Si es que me dejan Claro Ah Vale Uh Uno menos Uno menos No me preguntes Cómo lo estoy haciendo Porque es que no lo sé Ni yo Deja de preguntar Y observa Lo recuperamos Se me ha olvidado Pillar el Cosima El arco Se me ha olvidado El arco Perfecto Porque con el arco Por lo menos Me puedo salvar Entre comillas ¿Qué me está pegando Por detrás? No tengo Ni la más remota idea Salta aquí Huye Huye No mires atrás No mires atrás Tira 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 De momento Muy bien ¿Qué significa esto? No tengo ni idea Pero Tengo cosas Tengo cosas No sé si tengo Por favor La ventaja La ventaja Que tengo aquí Superficie Para Salvarme Hi Me voy Me vuelvo aquí Recula 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 Hay que picar Hay que picar Pero el problema Es que tengo fatiga A no ser Que eso El encargado Sea el El jefe Que me parece que sí, ¿eh? Me parece que el encargado es el jefe. Voy a intentar cubrirme con el escudo porque estarás pensando, ¡usa el escudo! ¿Qué te crees que estoy usando? Ahí está. Uno menos. Primero hay que matar a los pequeños. Y tú también. ¡Fuera! Oye, pues estoy sobreviviendo más de lo que me pensaba, ¿eh? Las cosas como son. No te voy a engañar. Yo pensaba que iba a aguantar menos, ¿eh? Es en serio, ¿eh? Y además, es la primera vez que hago esto. La primera vez. En caso de apuro, vuelvo para casa y ya está. No te preocupes porque tengo invisibilidad. Pero no sé si eso sirve de mucho o no. Ya quedan menos. Espero que no se respawnen porque si no se me va a liar esto un poco y no creemos. Aunque ya se me está liando. ¡Ay, ay, ay! ¡Cuántas cositas interesantes tenemos por acá! ¡Uh! ¡A tomar viento! ¡A tomar viento! ¡Perfecto! No sé, experiencia. Estoy ganando a los bobos y a los tontos. Estoy consiguiendo más experiencias que en el líder. Entre comillas. Vale, creo que me he librado de los peques, ¿eh? Me he librado de los peques. Ahora toca... ir a por él. Por favor, ven aquí. Ven aquí. Ven aquí. Ven, ven, ven. Pitas, pitas. ¡Uh! ¡Uh! Ven aquí. Vete. A tomar viento. ¡Duna! Por favor. Ahí está. Que no me dejas golpearle. Sube, 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 sube. Sube, que no lo cuentas. Vale, vale. De momento está grabando esto. Está grabando, está grabando. Está grabando. Está grabando. Está grabando. Voy a pillar la prismarina esta. ¿Alguien sabe para lo que sirve? Que me lo ponga en la cajita de comentarios, por favor. Estaría muy bien que me lo dijerais. Por favor, os lo pido amablemente. Vale, ahí está. Por favor. ¡Uh! ¡Uh! Ahí está. Creo que... En breves. En breves. Por favor. Sube. Sube. Perfecto. Perfecto, perfecto, perfecto. Perfecto. Cúrate. 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 Ahí está. Vale. Pan. Vale, me voy a esperar a que se me vaya la cosa esta. La... El efecto y me vuelvo a tomar la cosa esta, la poción. ¡Uh! Ya queda menos. Ya queda menos para esto, creo. Creo. Es que creo que tengo que entrar por otro sitio, eh. No sé qué me da que tengo que entrar por otro lado. Vale, voy a tomarme esto, eh. Una, dos, y tres. En caso de apuro vuelvo para casa y me hago más pociones, ¿vale? Pero de momento esto es lo que tengo, no tengo más. Más para abajo. Claro, no puedo. No puedo porque no tengo... Tengo todavía la cosa esta. La cosa esta de minero. Soy minera. Tú, tú, ru, tú, ru, tú. Tú, tú, ru, ru. Tú, tú, ru, ru, ru. Tú, tú, ru, tú, 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 tú. Porque cada vez hay más. No tindo nada. Perfecto. Uno menos. Se supone que tengo que entrar por aquí abajo, ¿no? Creo. Me parece. Voy a poner el guardián. Creo. Bueno, si es que puedo en algún momento, porque hay demasiados pequeños de estos... Uy, 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 uy. Sube, que no lo cuentas. Sube, sube. Hasta las nubes. Tú, tú, ru, tú, tú. Tú, tú, ru, tú. Voy a tener que cambiar la armadura. No, 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 que no lo cuentas. Que no lo cuentas. Sube, sube. Hasta las nubes. Vuelve aquí. Y súbete. Respawneté. Por aquí. Ya está, ya está, ya está, ya está. Ya está. Pica esto. Pica esto. Esto. Lo de la mina esta. Tengo lo de la prisa minera esta, o como se llame. No sé cómo hacer para bajar sin morir. Tengo que tener más pociones de apnea y de invisibilidad. Porque si no, esto no me funciona. Vale, ya me he librado de ese. Buah, es que son ciento y la madre, chaval. Son ciento y la madre. ¿Pero esto qué es? A ver. ¿Me lo cargo? ¿Me lo cargo? Perfecto. Perfecto. Uno menos. Uno menos. Vale. Poco a poco. Poco a poco. Poco a poco. Poco a poco. Poco a poco, nois. Poco a poco. Uno. Otro golpe, por favor. Otro. Y otro, 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 otro. Ya está, ya está, ya está, ya está. Lo tenemos, chicos. Creo que lo tengo. Creo. Otra cosa es lo que pase. Necesito más pociones, eh. Llegados a este punto necesito pociones. Por favor. Ahí está. No sé, lo voy a lo tonto y siguiendo experiencias a punta pala, ¿sabes? A punta pala. Pam. Pam. Dale, 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 dale. Perfecto. Vale. Creo que me he liberado ya de los pequeños. Se, se podría decir que sí, entre comillas, eh. Que sí, entre comillas. Aunque aquí hay, aquí hay más que en una fiesta. Uh, 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 uh. Me voy de aquí. Hasta luego, Lucas. Hasta luego, Lucas. Espérate. Espérate. Déjame un poco de chance, hombre. Que me recupere. Ahora seguimos luchando. Tranquila, que no cuida el barco. A ver. Hombre. Lo bueno que he conseguido ya la prisma esa o como se llama y lo malo que voy a morir. Posiblemente, pero vamos bien. Más o menos. Hombre. Lo suyo podría usar el escudo, eh. Hay el escudo, perdón, el arco. El escudo lo puedo utilizar, pero no sirve de mucho. ¿Qué digamos? Como estás comprobando. Vuelve, 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 vuelve. Es que no sé si respawnean o no, eh. No tengo ni idea las cosas como son. Vuelve para abajo. Necesito puertas, eh. Necesito puertas a poner aquí y tener oxígeno. ¿Sabes? Espérate. Que me revés. Mira el efecto. Uf. Ahí está. Vamos. Sube. Es que hay que matar al guardián, eh. Creo que son dos, si no me equivoco. Creo. Vale, ya quedan menos. Ya quedan menos pequeñajos de estos. Me está costando la vida, pero bueno. Me está molando. Más fatiga. Perfecto. Perfecto. Como si no tuviera bastante. Como si no tuviera suficiente. Pam, pam. Pam, 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 pam. Para abajo. Ahí está. Dale, hombre. Que tampoco está complicado. Dale. Está. Peque. El perfecto. El pequeño librado. Pam. De momento, yo creo que de pequeños ya está, eh. No hay más pequeños. Yo diría que estos son todos. ¿Por qué no hay más? Bueno, sí que hay. Pero creo que no es tan exagerado. Eh, eh, eh. He visto al guardián. Lo he visto. Está por aquí. Está por aquí. Habría que ir a por él, eh. Habría que ir a por él, pero... Primero. Hay que librarse de los peques estos. Ahí está. 15 niveles. Perfecto. Perfecto. Ahí está. Ahí está. De momento estoy aguantando, eh. Estoy aguantando. Estoy sorprendiendo. Me estoy sorprendiendo. Estoy aguantando. Entre comillas. Tuturu tututututu. Ahí está. Está. Perfecto. Perfecto. Sube, 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 sube. Sube, sube, sube que no lo cuentas. Ojo, piojo, eh. Ojo, piojo. Ojo, ojo. Ojo, ojito. Ojo, ojito. ¿Dónde está el payaso ese? Aquí. Aquí. Y ahí. Otro, otro. Me voy de aquí. Me piro. Llegaos a este punto. Me piro vampiro. Aquí. Aquí. Está complicado, eh. Está complicado el asunto. Pero bueno. ¿Esto para qué sirve? Para hacer esto. ¿De qué me va a servir? La verdad, no tengo ni la más remota idea. Así que, volvemos pa' casa. Voy a volver pa' casa. Eh, espérate. Volvemos pa' casa. Dios mío. Ay, Dios mío. Tú, 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 tú. Tú, 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 tú. Hay que intentar buscar y hacer como una superficie, ¿sabes? Para sobrevivir, para sobrevivir, para, 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 en plan, en plan de reserva, ¿sabes? En plan por si acaso. Vale, no pasa nada. Ahora, lo que voy a hacer va a ser ir a por puertas, voy a ir a por más comida. Y voy a reparar la armadura, porque si no esto, si no esto, ojo piojo, ojo piojito. Vamos a ver. Pam, pam. Tranqui, perfecto. ¿Estás bien? Me alegra saber que estás bien. Entonces, apnea, apnea. Velocidad, velocidad, por si acaso, ¿sabes? Apnea, fuerza, invisibilidad. Y me voy a hacer, yo creo que alguna que otra más, ¿eh? Porque esto no lo sé. No, esto, ¿qué haces? ¿Pero qué haces? Han malgastado una poción. Genial. Me la guardo, por si acaso, ¿sabes? Pam, 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 pam. Pam, me voy a guardar, pam, 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 pam. Entonces, frasco de agua. Pociones, ¿cómo se hacían? Primero, primero, se introducía lo que sería el, la cosa esa, el, ¿cómo se llama? La verruga del nether. Creo que era, ¿eh? Sí, esto. Pam, 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 pam. Igualmente, déjame que lo revise. Tu, 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 tu. Pociones, 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 pociones. Ah, ¿dónde está lo de las pociones? Aquí está. Aquí está. Vamos a ver. Apnea, azúcar, velocidad Fuerza Blaze Polvo de Blaze Y Redstone Pero primero se necesita Esto Ahí está Polvo de Blaze, yo creo que con una es suficiente No te flipes No te flipes Polvo de Blaze Aquí está Y A ver La verruga del Nether Polvo de Blaze Este es el de la fuerza Este es para la poción de la fuerza Polvo de Blaze y luego Redstone Luego El de El de Invisibilidad Zanahoria dorada Y Redstone No Zanahoria dorada Claro Los ojos de araña Pero como lo tengo Fuerza Me voy a poner de fuerza Pam No, perdón Apnea Fuerza Tres minutos Velocidad Aquí Apnea Invisibilidad Apnea Apnea Velocidad Ahora voy a hacer una de velocidad Pam, pam, pam Identitud Resistencia al fuego Invisibilidad Visión nocturna Debilidad Espérate Estas son de fuerza Ok Ahora tenemos mucha fuerza Ahora ¿Qué más? Vamos a poner esto aquí No, perdón Esto lo guardo Necesito Velocidad Me voy a llevar de velocidad Porque si no De fuerza Apnea Importante Invisibilidad Me voy a llevar Las puertas Porque si no Ya me dirás tú ¿Qué hacemos? Me voy a llevar Bloques Me voy a llevar Pa, 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 pa Yo creo que con esto Es suficiente No, espérate La comida La comida Manzanas doradas Manzanas doradas Vale Zanahorias doradas No tengo ya Me llevo las manzanas doradas Que tenga Vamos a ello A ver Pam, pam, pam Eso sí Me voy a llevar Otra comida Que también Me ayuda bastante Y dirás ¿Qué es? Los bocadillos Pam, pam, pam Esto te ayuda Que flipas Mira, mira Cómo me ha rellenado Enseguida la vida Vamos a ello Es de noche Así que lo que voy a hacer Va a ser Vamos a dormir Y mañana Será otro día Así que Vamos a ello Por favor Por favor Perfecto Perfecto Vamos para el otro lado Y vamos a ello A ver qué ocurre Por favor Que se me vaya esto Por favor Ahí está Perfecto Este es el de rapidez Apnea Invisibilidad Que solo tengo esta Solo tengo esta De invisibilidad Y poción De fuerza Así que Vamos a ello Vamos a ello Vamos a ver Cómo va a continuar El episodio Vale Media horita Ni tan mal Así que Vamos a ello De momento De momento Estoy de cuenta Se me ha olvidado Reparar la armadura Bueno No pasa Espero que no se me rompa Mucho más Porque si no Tendríamos un pequeñito Problema ¿Sabes? Entonces Vamos a hacer Esto Por favor Lo que voy a hacer Primero Va a ser Hacer Como una escultura ¿Sabes? Estructura Aquí ¿Sabes? Y voy a hacer Lo siguiente Entonces Me voy a ir aquí Y voy a hacer Pam Pam Empezamos bien Vamos bien Pam 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 No me lo creo Vale Espérate Por favor En serio Ahí está Me tomo esto Me tomo esto Me tomo esto Aprovechemos la La poción Pam 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 Apnea Y fuerza Vamos a ello Ahí está Ahí está Ahí está Perfecto Siguiente Pam 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 Por favor Habría que Poner Aquí Las puertas Pam Pam Ahí está Vamos Vuelve Vuelve aquí Hombre Vuelve Vuelve Si no pasa nada Tú vuelve Si total Ya pa' qué ¿Verdad? Ya pa' qué Por favor No Por 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 ello De Molestar Por favor Estate quieto Ahí está Perfecto Siguiente Siguiente Ahí está Vamos Pam Y Por favor Pitas Pitas Ahí está A tu maldito Siguiente 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 Por aquí Tiene pinta De que puede haber Algo Interesante Puede ser O no puede ser El guardián Tiene que estar Por aquí El guardián Tiene que estar Por aquí De momento Estoy aguantando No me preguntes Cómo Pero lo estoy Consiguiendo Hay que ir A por el guardián Que imagino Que estará Por favor Tiene que estar Por aquí Comete manzana dorada Por favor Ahí está Ahí está Y Ahí está Vamos Último golpe Perfecto Eso porque me quedaba Un corazón Y no es de la manzana dorada Es de la manzana dorada Por aquí Por aquí Por favor Hay que Hay que matar al guardián Hay que buscar al guardián Porque creo Que si matas al guardián Todos estos desaparecen Aquí está Aquí está Este es Vale A ver Cómo entro Yo aquí Vale Tengo que entrar Por aquí Por aquí Por aquí Por favor Tengo que subir Porque está por aquí A no ser Que haga así Por aquí Por favor En serio Tan complicado Es Ay Dios mío Está por aquí Está por aquí Está por aquí El guardián Por favor Está Está por aquí Está por aquí Lo presiento Lo presiento Cuánto queda Vale Queda poco Es por aquí Eh El problema Que No aparece Porque Porque es un cagao Este señor Este señor Es un cagao Es un cageta Vale Por aquí no hay nada Si alguien ve algo Que yo no veo Que me lo diga Por favor Porque yo Ya me dirás Tú Dónde está Ese hombre Pan 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 Ahí está Ahí está Ahí está Uno menos Uno menos Pilla Pilla oxígeno Pilla oxígeno Pilla oxígeno Hay que pensar Donde Es que claro Están aquí los pequeños Donde puede estar El guardián Supuestamente Tendría que estar Por aquí Pero es que No lo veo No veo Al guardián A no ser Que sea El que he visto Antes Pero es que No hay manera De acceder Ahí A ver Cuánto queda Vale Queda Queda un buen trozo Tengo todavía Fatiga Sí Tengo lo de la fatiga Tengo lo de la fatiga Puede ser que esté por aquí No porque aquí están Los pequeños Uh Uh Espérate Tengo que entrar ahí Tengo que entrar Aquí Como sea Pero tengo que entrar Porque aquí Creo que es donde está Por favor Vamos ¡Ole! Los caracoles Ahí está A ver Aquí Está aquí Claro El problema está En que tengo lo de fatiga ¿Cómo se cura eso? Pues la verdad No tengo ni idea Las cosas como son ¿Para qué te voy a mentir? ¿Verdad? Las cosas como son No tengo ni idea Está ahí Tengo que acceder ahí Como sea Si pudiera Picar Eso Sin Hombre Lo único que se me ocurre Es colocar bloques ¿Sabes? Hacer como un pilar O algo Que haga Que solo pueda acceder aquí ¿Sabes? A ver si me explico O sea Hacer De arriba Pam 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 ¿Sabes? Y entonces Minar ahí abajo Picar aquí Pero claro Voy a estar aquí la vida ¿Sabes? Porque si tengo fatiga Vale Voy a intentar Va a tardar mucho Está tardando Pero voy a probar ¿Vale chicos? Voy a probar A ver si así funciona O no funciona O Me pongo Un TNT O algo Es que claro Tengo que entrar ahí Pam Pam Por favor Es que está aquí Es que está aquí Y si hubiera un creeper Estaría muy bien ¿Sabes? Porque puede explotar esto Y tranquilamente Vale Se acaba Esto Por favor Vamos aquí Entonces Me voy a esto Me tomo esto Que sería Apnea Y fuerza Ahí está Pam 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 Vamos a ello A ver Por favor Por aquí Tiene que ser Tiene que estar por aquí Uy yo mío Guardián Where is the guardian? Tiene que ser por aquí Aquí Es que donde están los pequeños Ahí está Voy a subir por aquí No Vale Voy a entrar aquí Voy a entrar por aquí He dicho Por aquí Aquí Vamos Que tampoco está complicado esto La verdad es que pensaba que iba a ser más difícil No te voy a engañar Las cosas como son Dime que está por aquí No Tampoco Fatiga Tengo todavía Fatiga Fatiga minera Que Ay Dios mío Claro Porque esto creo que se quitaba con 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 leche La fatiga Y se me ha olvidado Pillar los cubos de leche Genial Genial Ahora estoy rodeada de bichos Increíble Por favor Por favor Por favor Tengamos la fiesta en pase A ver Ahí está Es por aquí Es por aquí Es por aquí Lo presiento Lo presiento Bueno pero Pero bueno Un poco de calma ¿No? Cálmense señores Cálmense Cálmense Me voy aquí No se calman No se calman Estos señores Fuerza Apnea Vale Ahí está ¿Cuánto queda? Buah Queda un montón A ver Por aquí Es que si no tuviera Lo de la Cosa esta De Mineo O este O como se diga Yo creo que Respaunean ¿No? Imagino Ella me lo puede poner En la cajita de comentarios Como funciona esto exactamente Estaría muy bien Voy a tratar de Quitar Los bloques Estos Aunque va a ser Difícil Habría que Quitarse esto ¿Cómo me quito yo La fuerza Minea Esta? Esto por aquí Por aquí no hay nada Eso está claro A no ser Que esté por aquí Y me esté engañando No Por aquí no es Por aquí ¿Qué hay? Nada Genial Un bicho por aquí Un bichito ¿Y aquí? ¿Aquí qué hay? Mira Otro A lo mejor Tengo que Primero Quitar A los pequeños Para que aparezca El grande Supongo No lo sé No lo sé Se nota que soy Nueva En esto ¿No? Se nota Bastante Vete A tu Matito Gracias Bueno Por lo menos Tengo experiencia Ahí está Mira cómo Os defendéis Uno a otro ¿Eh? Cómo os defendéis Pillines Cómo os defendéis Ahí está Me voy aquí Por favor Recupérate Ahí está Yo creo que Voy a mirar Por aquí A ver Por esta zona Por favor Ahí está Tiene pinta Tiene pinta de que es aquí Tiene pinta de que es aquí Ahora ¿Cómo entro? Buena pregunta A lo mejor Puedo entrar Pero Amigo mío Te encontré Te encontré Le encontré Le encontré Le encontré Escondido Aquí Aquí Perfecto Perfecto Fuerza Excepción Y en teoría Vale Aquí Vale Perfecto Encontré Uno Ahora Ahora que tienes que decir Al respecto Sobre eso ¿Eh? ¿Qué tienes que decir? No confías ¿Eh? ¿Eh? Pues ahora aquí Ahora aquí Ahora se supone Que tengo que ir a por el otro Se supone Porque creo que hay otro Me parece que A ver Normalmente son dos ¿No? No sé Es la primera vez Que hago esto Pam 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 Vamos El otro ¿Dónde está el otro? El otro se escondió El otro se escondió ¿Dónde se fue? Y se marcha Y a su barco Le llamó Libertad Uh Ahí está Pam Eh Por favor Ven aquí Ven aquí Psst Ven Ven, 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 ven Ven Vamos Vamos ¿Quieres jugar al escondite o qué? Ahí está Perfecto A ver ¿Dónde está? El otro guardián ¿Dónde estará dolor? ¿Dónde estará el otro guardián? Vale Si sigo teniendo Esto de mino De mineo este Es porque todavía hay otro por aquí A ver Todavía me quedan pociones Sí Sí De fuerza Vale Me lo voy a tomar ya Fuerza Perfecto Y así tengo Así tengo más Y apnea Vale De momento nada De momento nada Me voy a esperar un poco Voy a mirar por aquí Que está Este Están estos pequeños Vamos Estoy aguantando demasiado Debajo del agua Eh Por favor Está Pero dale Pero dale Hombre Dale Ahí está Y Ahí está Para aguantar más tiempo debajo del agua Perfecto Me estoy gastando La espada Que flipas Y estoy ganando Experiencia Como si no hubiera un mañana Vale Vamos Vamos Bueno 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 No seré yo aquí una pro ¿Qué es esto? He visto uno He visto uno por aquí Este Pan Eh Pan Perfecto Se supone Que Por aquí Tendría que haber otro ¿No? Creo Voy a ir por aquí A ver Bueno Que tenemos más Tenemos más Eh Eh Hay otro por aquí Si ha salido eso Es porque hay otro guardián Uno Dos Menos mal Que tengo la espada de diamante Menos mal Menos mal Eh Porque si no Ya me dirás tú Cómo le doy ¿Sabes? A los bichos estos Vale Se supone que Está por aquí Madre mía No veo nada con esto Espérate Pan Pan Vamos Uno menos Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí No te escondas Por aquí No te escondas No te escondas Pan Vamos Dale 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 hombre Dale Llévame a donde está el guardián Que voy a tener un par de palabras con ese señor Está Perfecto Vale Si todo sale bien Se supone Que por aquí Es donde se encuentra El guardián Perfecto Bueno 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 Que nos lo hacemos Eh Que me hago esto Ahí está Ahí está Por favor Ahora que Ahora que tenéis que decir al respecto Personajes Ahí está Por favor Ven aquí Ven aquí Pita pitas Ahí está Adval Esponjas Tenemos esponjas ¿A qué sirve eso? Eh No tengo ni idea Pero Tenemos esponjitas Se supone que ahora Lo de la fatiga Tendría que desaparecer ¿No? O es porque hay otro Guardián Por aquí Explícame Juego Explícame Cosas Yo no veo ninguno más aquí Eh Ah sí Míralo Pam 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 Perfecto Nea Fuerza Fatiga Entonces se supone que ahora Si ya No hay más guardianes En teoría No tendrían que aparecer más pequeños Pero es que Son ciento y la madre Esto es la familia Madre mía Aquí se han reunido Esto parece la cena de navidad Esto parece la cena de navidad Ahí está Ahora este Pam 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 Y Pam Perfecto Oye Va en serio Nunca había estado tanto tiempo debajo del agua Las cosas como son No te voy a engañar A ver Por favor Creo que tengo las pociones de apnea Pero No estoy segura Y si no Habría que hacer más Uh que me matan Voy para arriba Voy para arriba Voy para arriba Respira Coge oxígeno Vale Tira 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 para aquí Tira para aquí Tira para aquí Tira para aquí Ya está A ver ¿Tú por qué sales del agua? Explícamelo ¿Por qué sales del agua? ¿Ah? En teoría no tendrías que salir No Tendría Que salir Y tú tampoco Ahí está Ahí está A ver Ya me dirás tú ¿Por qué quiero tanta prismarina de esta? Si alguien lo sabe Que me lo ponga Porque vamos Dios Vale Dios no se ve nada ¿Esto qué es? Uh ¿Pero esto qué es? Tira 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 ¿Pero quieres tirar? ¿No sabes nadar o qué? Bueno Espérate 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 Uf 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 Pam Pam Espera que me recupere Madre mía Buscan venganza Buscan venganza Uh 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 Va Uno menos Pero ¿Por qué no me dejan? Vale Hay otro Hay otro Otro menos Otro menos Otro menos Por favor Perfecto 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 Ya está Ya está Sube 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 Que no lo cuento No lo Bueno ¿Qué se le va a hacer? ¿No? A veces Pasan estas cosas Pam 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 Uuuh No pasa nada Dirás Tenías Veintitantos niveles Lo sé Lo sé Lo sé No pasa nada ¿Vale? Me he librado De dos Dos Guardianes De dos Demasiado Estaba aguantando Demasiado Estaba aguantando Yo No pasa nada Ahora recupero Mis cositas Espero que estén Por aquí Espero que estén Por aquí Por favor Te lo pido Dime que están Mis cosas Dime que están Mis cositas ¿Dónde están? ¿Dónde están? Aquí está Mi armadura Esto Me podrías explicar Aquí Esto Esto Uuuh Tenemos muchas cosas Y yo No las voy a contar El pico El casco La espada El redstone Madre mía Madre mía Lo que ha pasado aquí Esto es espectacular Creo que las he cogido Todas Creo Vale Creo Que debería De irme Vámonos Nos vamos De aquí Nos vamos De aquí Vamos Para casa Vamos Vamos Para casa Que si no Es que esto es mucho ¿Sabes? Esto es demasiado Pam 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 Y eliminamos esto Y voy a hacer Más Pociones Madre mía Bueno No pasa nada Pasa Res Res Necesito Comida Y reponer La armadura ¿Eh? Porque está Medio rota Así que Ojo piojo ¿Eh? Ojo piojito Si la tubela De la delite No pasarían estas cosas Pero bueno Que por cierto Si alguien sabe Cómo se hace El molde De herradura Por favor Que me lo expliquen En los comentarios Porque no tengo ni idea Vamos a ver Pam 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 ¿Cómo se hace La de Apnea? Pam 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 Pez globo Redstone Ok Pez globo Y redstone Pez globo Y redstone Pam 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 Me llevo esto Entonces Espérate ¿Es así? Sí Primero se hace la base Y ahora va El pez globo Y luego va El redstone Por tanto Como voy a hacer Muchas Pues Se va a hacer Así Pam 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 Todo esto Ya le he puesto Verruga del nether Ahora toca El pez globo Que voy a poner Otro aquí Y ahora tocaría El redstone Y luego Velocidad Azúcar Y redstone Azúcar Que lo tengo aquí Uno, dos Tres Pam Pam Uno, dos, tres Pam, pam Tenemos Apnea Y ahí está Perfecto A ver Roberto Tenemos Por aquí A ver Cubo Cubito De este De agua Opción De rapidez Pam 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 Mejoramos Esto La armadura Habría Que mejorar La armadura Por favor Vamos a ir aquí Quito esto Pam 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 Creo que me voy a hacer Me sale a cuenta Yo creo que me haga Otra armadura Creo que me voy a hacer Otra armadurita Pam Pam Bueno Con el poco diamante Que tengo ¿Sabes? Porque no tengo más Entonces Pam 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 Me voy a hacer La pechera Que sería Así Esto así Madre mía Madre mía La que se me ha liado La que se me ha liado Pam Pam Poción de velocidad Me llevo Las de apnea Que van Aquí Me hago El de Velocidad Pam Pam Dime que tengo aquí frascos Apnea Otra botellita de apnea Perfecto Pero claro Necesito La de fuerza ¿Cómo se hacía? ¿Cómo se hacía la de fuerza? Que no me acuerdo Pam 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 Polvo de blaze Y redstone Polvo de blaze Y redstone Pero Polvo de blaze Vale Para tener más fuerza Todavía Se puede utilizar Espérate un momento Me voy a llevar Esto Esto lo dejo aquí Necesito Esto Porque la voy a hacer De fuerza Pero De un minuto Y algo Pero Tener más fuerza Todavía Pam 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 Me llevo todo esto Frankie no te me escapes Por favor Vale Bueno Voy a tener menos tiempo De fuerza Pero Voy a tener Más Fuerza Entonces Coloco esto aquí Coloco esto aquí Necesito El polvo de blaze Que esto está Aquí Luego pongo El polvo luminoso Y entonces Tengo más fuerza Pero Menos tiempo Entonces Voy a por la comida Porque no tengo Así que Por favor Llévate Bocadillos Porque esto Parece ser que Pam 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 Cúrate anda Cúrate 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 Mira el bocadillo Mira el bocadillo Lo que te cura Ha flipado Normal Si es que A ver El cubo de leche Pero es que Claro Tampoco me serviría De mucho ¿Sabes? Entonces Poción rara Le pongo el polvo de blaze Entonces se convertirá En poción de fuerza Pero Como yo quiero Poción de fuerza El doble De fuerza Pero El de menos tiempo Entonces será El de El de ¿Cómo se pone? El que se necesita El polvo luminoso Entonces está esto Pero Si yo le pongo Piedra luminosa Voy a tener Fuerza de 2 Va Entonces Pongo esto aquí Pongo apnea La espada Vamos a intentar ¿Puedo mejorarla O no puedo mejorarla? Pam 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 Aunque sea un poquito Nada Res de res Pam Entonces tengo Fuerza de 2 Que sería Más fuerza Todavía Pam Vale Voy a colocar aquí Esto Esto Y esto Voy a colocar aquí Esto Voy a guardar Los frasquitos Estos Esto Y esto Yo creo que Con todo lo que llevo Es más que suficiente Pam Dejo uno de apnea Por lo menos Tener uno ahí Me sirve Yo creo que Con lo que llevo Me puede servir Pam Reparación Me voy a llevar Otro pico Me voy a llevar Pam 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 Me voy a llevar Este pico Porque es que este Bueno, sí Venga, va Me llevo este pico Es que este Es que es bastante bueno Pero es que no lo quiero perder ¿Sabes? Venga, va Volvemos A la pelea Contra Contra el guardián Vamos a ello Está a punto De romperse La Armadura Pero bueno No pasa nada No pasa Res Terres Entonces Velocidad Apnea Y fuerza ¿Cago con un diamante? No tengo ni idea Atención, eh Hay que ir Rápidas Por lo menos Me he librado De dos guardianes Y tengo entendido A ver Supuestamente Son dos Como no lo hayan ampliado ahora Y sean tres Lo hayan actualizado Porque claro Como han actualizado el Minecraft Hace poco Como no sea Que ahora hayan tres guardianes O prestaría bien Porque complica más la situación Pero no Avísame Avísame el juego Pero bueno Vamos a ello Por favor Recemos todos Para que Tengamos Suerte Vale Estoy viendo el guardian Lo estoy viendo Lo estoy viendo Entonces vamos a Primero de todo Tiramos esto Nea Fuerza Pam 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 Perfecto Ahí está Uh Está Velocidad De dos golpes Antes era de un golpe Ahora de dos Una Y Dos Antes era de tres O sea Funciona Lo de la poción Esa funciona Ahora habría que encontrar El otro guardian Hay que encontrarlo Hay que encontrar El otro personaje ¿Para qué quiero Tanta prismarina De esa? La verdad es que no tengo Ni la más remota idea Pero Si me están dando A tanta Por algo será Le he dado mal Ahora sí Ahora sí le he dado bien Supone que está Por aquí Se supone Otra cosa Es lo que haya Por ahí Entonces Voy a colarme Por aquí Recemos todos Para que aparezca El guardián Lo antes posible Que podamos Deshacernos De él Ahí está Golpe Por favor Ratoncito No me falles Por favor Ratón En serio Pórtate bien Ahí está Come por favor Come Cuando quieras No hay prisa Para eso No hay prisa Vamos Una Y dos Por favor Si te he dado Dos veces ¿Por qué No me dejas? Perfecto Hay que ir por aquí Hay que entrar Por el lateral Hay que entrar Por aquí Hay que entrar Por aquí Bueno Que aquí hay ciento Y la madre Madre mía ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Ah Porque ya lo he perdido Perfecto Ah Claro Porque era Era un minuto Es verdad Es verdad Pan 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 No pasa No pasa nada Lo tengo Lo tengo Dios Aquí hay más Si está por aquí Es porque está El guardián Cuando quieras Le das Cuando quieras Otro Otro por aquí Otro por aquí Sube 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 Ahí está Dale Dale Ahí está Vale Si están por ahí Es porque El guardián Está en esta zona Por favor Cuando quieras Le das Cuando quieras No hay prisa Para nada Hay prisa Ahí está Por favor Ahí está Y ahora este Uno Y dos ¿Qué os habéis creído? ¿Qué os habéis creído? Ahí está Perfecto Otro menos Si no comento mucho Porque estoy concentrada ¿De acuerdo? Es porque Hay que concentrarse Que si no Estos te la lían ¿Sabes? Que si no Por favor Una Dos ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Ya lo he perdido Perfecto Ahí está En serio Ahí está Otro 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 Por aquí Es por aquí Es por el otro lado Voy a entrar Voy a intentar entrar Pero por el otro sitio Voy a intentar entrar Pero por la parte trasera Porque por aquí Es imposible A tomar viento Vamos Tengo una vez Vale Vale Come la zanahoria Por favor Cúrate 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 Vamos Perfecto Perfecto Vamos Último golpe Que a la nariz Hay que entrar Está aquí Es aquí Es aquí Hay que intentar entrar Vale Voy a intentarlo Aunque va a ser más difícil Vale Tengo que entrar por aquí De alguna forma A ver Voy a intentar Entrar por la parte De abajo Por aquí Intentar Intentar Esta es la parte Central No Espérate Estoy buscando huecos Estoy buscando huecos Para entrar Voy a ir por la parte Trasera A ver Si por aquí Hay alguna Entrada O algo Yo es que no veo Ninguna entrada Por aquí Si alguien la ve Que me lo diga Pero vamos Yo no la veo A ver Aquí Vamos Por favor Por favor Líbrate ya De los personajes estos Gracias Muy amables Perfecto Me he ventilado ya Las pociones Estas de ¿Cómo se llama? De fuerza Así que No tengo más No tengo más ¿Puedo entrar por aquí? ¿O no se puede? Había una entrada antes ¿Dónde está? La verdad es que No tengo ni idea Voy a intentar Entrar por aquí Porque creo que Es la única entrada Que veo Viable ¿Sabes? Por aquí Por aquí Por aquí Y Estos De Por favor Que quiero Vengarme ya Del personaje este Apnea Perfecto Ahí está Vamos ahí A ver Señor Personaje Guardián ¿Está usted Por aquí? Uh Uh Ah no Claro Estaba mirando Que se me acaba La fuerza Uh Por aquí Hay mucho Me voy de aquí A ver Por esta zona No Nada de nada Habría que arrinconarse O algo Y buscar la manera De que se me vaya La cosa esta Sin tener que ir A buscar Leche ¿Dónde vais vosotros? ¿Eh? ¿Dónde vais? Personajes Que sois unos personajes ¿Me podéis decir Dónde está el guardián Sin tener que picar? Porque como me habéis Puesto una cosa Esta minera Pues Está un poco difícil La cosa ¿Entendéis? Ven aquí Pam Y Por favor Ratoncito Pórtate bien Tengamos la fiesta En paz Por favor Pam Pam Por favor Por favor Pam 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 Por fin me he librado De ese Por fin Dime que por aquí Está el otro guardián Tiene que estar Por aquí Ahí está Ahí está Una Vamos por favor Que tampoco es tan complicado esto Entre comillas Entre muchas comillas Vamos a ver Respira Coge oxígeno Por favor Pam Pam Por favor Ven aquí Ven aquí Ven aquí Ven aquí Pita pitas Ven aquí Fatiga Vale Está por aquí Está por aquí Si ha hecho eso Me da que está aquí encerrado Pero no puedo picar eso Porque tengo Lo de Mineo ¿Sabes? Tengo lo de la lentitud esa Entonces Me complica un poco Las cosas como son Ah En serio Hay que buscar la manera De entrar ahí Por favor Ven aquí Ahí está Ven aquí Personaje Que es un personaje Está aquí Me da que está por aquí No se puede acceder Por aquí A ver Creo que está aquí Aunque Yo diría Que Mira Aquí tengo otra Poción Dapnea Pensaba que no tenía Pensaba que no tenía más ¿Por aquí qué hay? Por aquí No hay nada Épale Si estás por aquí Pan Para aquí Pan 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 Perfecto ¿Cuánto queda? Dapnea Cuatro minutos Me voy a esperar Esos cuatro minutitos Un poquito Dime que está por aquí Por favor No Tampoco Tampoco Aunque por aquí Creo que estaba El otro guardián Creo que eran Por favor ¿Dónde está el ¿Dónde está el guardián ese? ¿Dónde estás? Por favor Te lo pido Y aquí Es un buen sitio Para un guardián A ver Esta zona Nada de nada Tampoco Esto Es zona nueva Zona nueva Creo Espero que sea por aquí Espero Que sea Por aquí Por favor Por favor Ahí está Ahí está Y Uno menos Perfecto Ahora Por favor Ven aquí Ven aquí Ven aquí A tu aviento A ver Voy a buscar Uy Ya se me ha roto algo de la armadura Perfecto Que se me ha roto el casco Genial Genial Que siga la fiesta Vale ¿Por aquí qué hay? Es que si no tuviera Lo de la fatiga Pero es que Tengo La fatiga Minero Y eso Y eso me impide Pues mira Obviamente Si no Porque se llama Minera Por favor Por favor No 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 me mates Me he salvado No preguntes Cómo Porque no lo sé Ni yo No lo sé Ni yo Cómo me he salvado Voy a mirar Por aquí Mea Queda menos Por aquí Por aquí No hay nada Y por aquí Por aquí nada Tampoco Vamos a ver Por aquí Por aquí atrás ¿Qué hay? Vamos a investigar Investiguemos la zona Investiguemos la zona Vamos Perfecto Entonces por aquí No hay nadie ¿No? Es que estaría bien Picar Pero es que No puedo picar Es que se supiera Exactamente Exactamente ¿Dónde está? Pues sería directa ¿Sabes? A ver Tiene que estar por aquí Pam Pam Por favor Pam 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 ¿Aquí? ¿Qué haces aquí? Eh Pequeña Jo Pam Pam Pérame Pérame Todo Déjame Que Uff Pam Pam Por favor Ven aquí Ven aquí Ven aquí Personaje Ya está Apnea Ok Me lo tomo Ahí está Y no tengo más pociones Se vuelven a tomar viento todas Vale Se supone Que ya está limpia la zona De De pequeños de estos Así que Bueno Se supone No he dicho nada ¿Vale? Están por aquí Están por aquí Un montón ¿Sabes? No te escondas Si te he visto Si te he visto ¿Para qué te escondes? Pam Pam ¿Dónde está? Que no te veo Ahí está Pérame aquí Pérame aquí Pam Perfecto Y por aquí ¿Qué hay? Nada Genial Y sigo teniendo La fatiga minera Dios mío Por aquí Te encontré Te encontré Y en teoría Por favor Era ese Era ese Vale 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 Ojo Piojo Ojo Piojo Que lo tenemos Ojo Piojo Que lo tenemos Vale Necesito Más pociones De apnea Necesito Pociones De apnea Pam 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 Voy a hacer Pociones De apnea Por favor Era ese Era ese Vale Necesito Llevarme Me voy a llevar Una espada De diamante Por si acaso ¿De acuerdo? Más que nada Para defenderme Luego El globo Y luego El redstone Perfecto Perfecto Bien Es ese O sea Están los guardianes Que son dos Y luego Y luego Está el anciano Que es ese Que cuando matas A ese Lo de la ¿Cómo se llama? Lo de la Fatiga Desaparece Así que Genial Mira Aquí tengo Otra de apnea Pero por si acaso Me voy a llevar Una De más ¿De acuerdo? Me voy a llevar No tengo comida ¿Verdad? No tengo comida Me voy a llevar Me voy a llevar Pam 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 Perfecto Lo tenemos Chicos Lo tenemos Lo tenemos Ha costado Porque la verdad Es que ha costado Bastante Pero 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 se consigue Chicos En el vídeo De hoy Lo vamos A conseguir Perfecto Perfecto Ya llego A por mis cosas Por favor Vamos Llego Llego A por mis cosas Llego A por mis cosas Vamos Recemos Todos Recemos Todos Para que no Desaparezcan Y podamos Seguir Con la lucha Del guardián Anciano Así que Por favor Vamos a ir A por mis cosas Que están A menos De 200 Metros Menos De 200 Bloques Mis cosas Se supone Que están En la ¿Cómo se llama? En la zona Donde está El guardián Así que Vamos para abajo Por favor Bueno Se supone Que están allí Voy abajo Voy para abajo Me dirijo Hacia mi muerte Está aquí Por favor Recemos Todos Para que mis cosas No desaparezcan ¿De acuerdo? Está ahí Está ahí Si es que lo veo Si es que lo veo Está aquí Están aquí Mis cosas Están aquí Mis cosas Están aquí Mis cosas Están aquí 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 Vamos, vamos Vamos que se puede Vamos que se puede Vamos a intentarlo, va Se puede Se puede Lo he conseguido Lo he conseguido Por favor Pilla, pilla todo Pilla todo Por favor, te lo pido Ahí está Entonces Pam, pam, pam Pam, pam Pam, pam, pam Pam, pam, pam Entonces me pongo esta espada Me pongo el pico aquí Me pongo el escudo La comida Me pongo Esto Las pociones Las pociones Where is the potions Where is the potions La poción Falta una Nea Pam, pam, pam Aquí está Perfecto Esta es la de 3 minutos Ok Vale, se supone que ahora Se supone Que podría picar Pero es que no me deja Espérate Volverte de nada Pam 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 Perfecto Oye Lo he conseguido Se supone que ahora No queda ninguno más Bueno Creo Ahora me parece que hay que Librarse de los pequeños Estos Que quedan Y creo que con eso Ya estaría Porque a mi no me sale De que haya ningún otro más Ya se me ha roto Algo de la armadura Las pantalones Es que si Si, ves Bueno Hemos perdido la armadura No pasa nada Hemos perdido la experiencia Tampoco pasa nada Pero Hemos conseguido Lo de los guardiates Y hemos conseguido Despejar Un poco Esta zona Un poquito solo Un poco Me voy de aquí Me voy de aquí Que tengo medio corazón Y voy a morir Y que aquí hay más Solo un montón Espérate Pero no huyas Me pegas y luego te vas Pero bueno ¿Esto qué es? Ven aquí Bueno Espérate Pam 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 Perfecto Como pesca Como bocadillo Por favor Recuperemos De esta batalla No te lo pido No te lo pido No te lo pido Come, 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 come Bueno, que aquí hay otro Pero bueno No desaparecéis ¿O qué? ¿Por qué no desaparecéis De una vez? Por favor Pam Pam Me voy de aquí Hasta luego Lucas Pam 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 Ya está Ya me he recuperado Perfecto Ahí está Vamos Ay, 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 ay Me voy de aquí Me voy de aquí A ver Barquito Necesito un barquito No tengo, ¿verdad? Perfecto 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 Hemos perdido todo Tu, tu, ru Tu, tu, ru Tu, tu, tu Una pasada Llevo Una hora y media De episodio Pam 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 Apnea Vamos a hacer Ta, 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 ta Velocidad Porque lo voy a necesitar Pam, pam, pam Luego Ta, 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 ta Voy a cocinar Los pececitos estos Esto aquí Pececitos Por favor Que alguien me diga Cómo se hace El molde ese Perfecto Entonces Pam Opción rara La de velocidad Y así por lo menos Perfecto A ver Comida Comida, comida, comida Bacalao Me lo llevo Herramientas Me sirve esta No pasa nada Me sirve Me sirve Nos vamos aquí Pongo esto Velocidad Apnea Pam, pam Perfecto No llevo escudo A ver Vamos a hacer El escudito Porque si no Ya me dirás Cómo me protejo De las cosas esas Pam, pam, pam Pam, pam Me lo pongo Y velocidad 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 Esto lo coloqué Esto aquí Y esta la guardo Y entonces Ahora sí Vuelvo para allá Perfecto Rapidez Y apnea Y yo creo que con eso Me sirve Así que Vamos con El de rapidez Primero Perfecto Pam, pam, pam Ahí está Y así puedo nadar Mucho más rápido Hombre Algo estoy avanzando Algo No mucho Pero Algo sí Pero bueno Poco a poco Bien, sí Vamos a ello Ya quedan menos de 300 metros Objetivo Ir Para allá De acuerdo Recuperar las cosas Vamos a ello En cuanto llegue Para allá Me tomo la poción De apnea En 3 2 1 Y yo creo que ya me la puedo tomar Pero voy a esperarme un poquito más Para que voy a entrar Por aquí Vamos a ello Tengo que entrar Por la parte de Aquí E intentar ir hacia la izquierda ¿Sabes? Vamos a ello Vamos a intentarlo Vamos a intentarlo ¿De acuerdo? Entonces sería Por aquí Por aquí Por aquí Derecha 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 Mis cosas Mis cosas Mis cosas Perfecto Ahí está Perfecto Ahora sí Ahora Creo Que sí Me voy aquí No se puede Sobrevivir No se puede No se puede Está complicado Parece fácil Pero te digo yo a ti Que no lo es Entonces Pan 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 Velocidad Pan 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 No 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 ¿Qué voy a hacer? Pues la verdad no tengo ni idea El tridente no, porque no me la voy a jugar No me acordaba que aquí tenía un escudo Me voy a llevar 1, 2 Voy a hacerme otra espada Voy a hacer un barco Y voy a intentar que no me pillen otra vez Me llevo esto Me llevo esto Perfecto Poción de rapidez Dirás, ¿no tienes la de apnea? No, no tengo la de apnea De hecho, espérate Voy a hacer una cosa Para lo de la apnea Voy a tratar de Es que Madera, 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 madera Madera, madera Tablones de madera ¿Qué vas a hacer? Tropecientas mil puertas Para poder respirar debajo del agua Pam, 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 pam Son 200 metros Así que Dios mío No pasa nada Se pueden conseguir las cositas Las puertas las tengo para el oxígeno Esta es la poción de velocidad Así que voy a ir lo más rápida posible Y voy a ir colocando puertas Por todos los sitios Para tener oxígeno continuo Así que atención Me voy a poner justo encima Ya se lo voy a tener más fácil Tres Dos Uno Vamos a ello Vamos a ello Vamos a ello Colocamos puertas, por favor Ahí está Respiramos Cogemos aire Le voy por aquí, por favor Tira por aquí Por aquí No Por aquí no es Pilla oxígeno, por favor Vale, es por allí Vale, sería bajar Bajar Me voy por aquí Me voy por aquí No me lo creo No me lo creo Que está por aquí Está ahí Está ahí Si es que está ahí Derecha, derecha O sea, para atrás Para atrás, para atrás Aquí Aquí, aquí, aquí Aquí Mis cosas Mis cosas Oxígeno Respira Respira Ya está No, 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 no Tómate esto Esto es que ya No sé qué más hacer No sé qué más hacer Yo creo que voy a intentar Recuperar las cosas Pero fuera de cámara Porque esto va a ser un continuo 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 Y esto pues va a ser un poco Rollito Así que Voy a hacerlo así Espero que te haya gustado Si es así Le das un like Suscríbete Para más contenido Como este Y déjame en los comentarios Que te ha parecido El video Episodio Directo De hoy Muchas gracias Y nos vemos En la próxima Adiós Chau Chau